El encuentro se realizó de manera virtual en 180 delegaciones del país, donde se viene trabajando desde todos los espacios educativos para mejorar la calidad de la enseñanza. Hemos venido erradicando el empirismo como formación docente a nivel nacional y eso nos ha permitido la formación del maestro, la actualización permanente. Hemos venido trabajando también en la formación y actualización de los conocimientos de matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, evaluación de los aprendizajes en los maestros de educación primaria. Asimismo, se avanza en la formación y actualización del maestro de educación de secundaria, en conocimiento científico, lo que ha dejado muy buenos resultados. Desde todos los ámbitos hemos venido mejorando con los niños las habilidades artísticas, hemos venido trabajando que el niño y la niña aprendan a familiarizarse, a interactuar en el medio, que aprendan a ser un niño más despierto, un niño más comprometido. Los estudiantes han mejorado en su calidad de educación, han avanzado también en los aprendizajes que han tenido y nosotros estamos viendo que hemos asegurado la permanencia también de los estudiantes en el aula de clase. Estas capacitaciones se realizan de forma colaborativa con delegados a nivel nacional, en la actualización de los directores a nivel de centro, asesores pedagógicos, sumándose a los técnicos de enlace de gestión integral de riesgo. Tania Sirias, TV Noticias.